Hoy presenta la muestra de argentinos, que busca retratar a la alza nacional. Un poco más, sí. Seguramente vamos a encontrar parecidos, algunos vecinos. Bueno, la intendenta mató una carta de turbado sea que no puede venir y que manda sus felicitaciones. Muchas gracias. No sé, ¿qué querés? No, agradecerles que hayan venido y que disfruten de esto. Porque en realidad yo lo hago con mucho placer, así que ojalá ustedes les gusten. Nada más. Muy bien. Sin duda.